¡Vamos! Ahí estamos, acá dándole agua a las palomas que van hacia Curuzucuatiá Atendiéndola, como hacemos siempre Todos los caminos ventilando Lidándole el agua ¡Ven! Meten el pico pero no toman Las palomas que no toman agua Está fresco, eso es lo que pasa, está fresco Toma una La otra mete el pico y no toma nada No, no toman Ahora sí, acabamos Hacia el punto de suelta El Sip en movimiento El Sip en movimiento Al movimiento Solamente el Zip Ya en el punto de suelta El Zip Con 5 unidades en el punto de suelta Como verán, todavía No amaneció Bueno, ahí se viene la gran suelta Curuzú-Kwatea 2021 No amaneció No amaneció Impresionante Impresionante Nunca había visto algo así Qué hermoso Te quedó una cerrada, mirá Te quedó una cerrada acá No amaneció No amaneció No amaneció No amaneció No amaneció Gracias.